Edith González estuvo acompañada por sus seres queridos en sus últimos momentos de vida. La actriz sufrió muerte cerebral y fue desconectada del soporte de vida durante la madrugada de este 13 de junio. La actriz Edith González se desmayó y no volvió a despertar. Su hermano Víctor Manuel González reveló que su hermana pasó sus últimas horas de vida en el hospital Ángeles Interlomas. En el transcurso de la noche de ese miércoles, Edith sufrió muerte cerebral por lo que a la una de la mañana se decidió desconectarla, ya que ella había pedido a su madre, a su esposo y a su hermano que en el remoto caso de que ella estuviera dependiendo de las máquinas en un hospital, quería ser desconectada. Edith estuvo acompañada por sus seres queridos en sus últimas horas de vida. Su madre, su esposo, su hermano y su hija estaban al lado de la actriz cuando pasó a mejor vida. Recordemos que en 2016 la actriz informó que tenía cáncer de ovario, por lo que empezó un tratamiento de quimioterapia. Un año después confirmó que había ganado la batalla contra la enfermedad. En abril de este año, Edith tuvo que abandonar el programa Este es mi estilo, cuando descubrió que el cáncer había regresado tras sufrir fuertes dolores abdominales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!